¿Y dónde están los bailadores de salsa? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Con el muco con la palmita ahí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Cómo tenemos en ambiente? En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió Oye, llenaban el sonrero, afingados en cadena, besaban mi tierra, esclavito perpetua Esclavito perpetua, esclavito perpetua Un matrimonio africano, esclavo de un español Él le daba muy mal trato, y a su negra le pegó Y un jueguín, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No, no, como se escucha, duro, duro, duro Oye, men, no le pegue a la negra No, 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 no Oye, que esa negra se me respeta No le pegue a la negra Y aún se escucha, se escucha en la verdad No le pegue a la negra No le pegue a la, no le pegue a la, no le pegue a la No le pegue a la prieta No le pegue a la negra Porque el negro se me revela En español con el alma prieta El hombre que dice bebé chacalacante ¡Vamos! No le pegué ¡Nayín Pérez! ¡Fuera, Nayín! ¡Fuera, Nayín! ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? ¡Y la gente con las manos arriba, las manos arriba! ¡La historia, una historia! ¡Vamos! ¡Salsa, salsa, salsa! Vamos a ver que le pegué al negro ¡No le pegué a la negra! ¡No le pegué a la negra! Porque el alma se me aguita mi pierna No le pegue a la negra Ella y la venga y la playa negra No le pegue a la 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 negra La banda de Nayo, señores El aplauso para los bailadores Oye, y el Atlántico es una tierra bella de cumbia ¿A quién le gusta la cumbia? Que marchen la manito a la gente cumbiambera